Marisela, ¿qué gran partido se jugó esta tarde? ¿Qué te pareció el encuentro? La verdad, bastante bien jugado, creo que las chicas de la hebraica se esforzaron bastante. Son jóvenes, pero son muy rápidas, así que tuvimos que correr bastante. Es un gran partido Vallejo, anotaste un gol. Sí, no me tenían fe, pero sí, tuve la oportunidad de entrar en un córner y hacer un gol de cabeza. ¿Se ve buena química en el equipo por parte de todas las chicas? Sí, la verdad que yo soy nueva, el resto ya se conoce un poco más, pero ahora que he entrado, que estoy más o menos un mes, hay muy buena química, como dices, hay bastante confraternidad, es un equipo muy unido y eso se refleja en la cancha. ¿Qué tal la expectativa por lo que ya se viene a mitad de año, que es la Liga 1? Sí, seguimos entrenando, seguimos entrenando fuerte, porque si bien es cierto, este campeonato nos está ayudando mucho, la Liga ya es un nivel más alto, así que tenemos que entrenar más, tenemos que compenetrarnos más. ¿Una invitación para que los hinchas de la UCB nos puedan acompañar la próxima fecha? Sí, la verdad que el campeonato está muy interesante, así que los invito y ojalá puedan venir. Gracias Marisela. De nada, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.